Hoy, 26-7 del 2019, así va la construcción del estadio de béisbol profesional de los Leones del Caracas, del equipo campeón de los Leones del Caracas. Así va su construcción. Obsérvenlo. No creo que esté listo para este año. Creo que aún le falta todavía a este hermoso estadio que podía haber sido entregado en el cumpleaños del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero no creo que sea entregado este año a sí mismo. Este estadio está aún crudo. Bueno, ya sabemos el porqué. Por la situación económica del país, el bloqueo que nos tiene el loco Trump, o mejor dicho, el presidente de los Estados Unidos, que nos tiene este bloqueo aquí en Venezuela, al pueblo venezolano, y la pagamos los venezolanos. Se supone que esto iba a ser un regalo para el presidente de la República este año, la entrega del estadio de béisbol de Caracas, en la rinconada, donde iba a ser el club, o va a ser el club, perdón, de los Leones del Caracas. Así que la fanaticada de los Leones del Caracas tendremos que esperar para el próximo año que posiblemente será inaugurado este hermoso teatro. Hermoso teatro, no, otra voz, hermoso estadio. Disculpen la equivocación. Allá al final se ven los edificios del Fuerte Tiuna. Aquí tenemos la rinconada. Aquí tenemos al poliedro de Caracas. Y va a ser un tremendo estadio. Va a tener tremendo estacionamiento. En la parte de aquí arriba. Y la parte del frente. Tremendo estacionamiento va a tener este estadio. Así que, amigos y amigas de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, no tendremos estadio para este año. Seguiremos sufriendo los embates de la Universidad Central, de la directiva de la Universidad Central con el estadio universitario. Que lo alquilan, que no lo alquilan, que se le puede alquilar a los Leones del Caracas, que no se le puede alquilar para el béisbol. Eso es algo malísimo. En cambio, así, si llegamos a tener nuestro estadio, la fanática de los Leones del Caracas, en Caracas, no tendremos que depender de ninguna universidad central, de ninguna rectora o vicerector de la Universidad Central que le ha hecho el juego a Donald Trump y a la oposición venezolana. Hablo para ustedes Héctor Allen.